¡Suscríbete al canal! No existe posibilidad de que el examen de oposición para plazas docentes pueda ser reprogramado en Tabasco, sentenció la delegación de la Secretaría de Educación. Por lo pronto defraudados se dijeron maestros que no pudieron presentar el examen de colocación de plazas docentes luego de un intento de diálogo. Un juzgado de distrito revocó el nombramiento del Aires Carrera como presidente del Consejo de Administración del Transbus y restituyó a Rubén Salomé Cárdenas, informaron sus abogados. Con la resolución, Salomé Cárdenas y los 17 socios del Transbus detenidos por el delito de despojo podrían abandonar el crecer, afirmó su abogado. La Corte negó la solicitud al Congreso local donde pedían la restitución de los tres regidores de Macuspana. Ahora el caso estará en el Tribunal de lo Condencioso Administrativo, confirmó el Edil Víctor González. La Secretaría de Seguridad de Pública detuvo a cuatro personas que pretendían saquear una casa que se hicieron pasar por empleados de la CFE. Actos de provocación y sigamiento por parte de la CFE acusó el Ayuntamiento de Cárdenas, donde hace días se suscitó un conflicto entre empleados de la paraestatal y el gobierno municipal cuando intentaban cortarle el suministro. La diputada local Verónica Pérez confirmó que dejará la mesa de diálogo para que Pemex inicie las negociaciones de forma directa con los afectados y se logre una solución al conflicto. Por lo pronto, 12 días cumplió hoy el bloqueo a la pirámide de Pemex. Nuevas instalaciones petroleras fueron tomadas ayer. Una mega marcha para mañana sábado anunciaron los campesinos de Jalpa y Nacajuca que mantienen bloqueada la pirámide de Pemex. Que se aplique le pidió Morena a la PGJ tras la liberación de exfuncionarios granieristas y luego que el procurador advirtió que en otros casos se pretende aplicar un criterio similar al de Rosa Mélida López. La liberación de López Villanueva ridiculiza al gobierno del estado, señaló el diputado federal Marco Rosendo Medina. Pidió el cese de los funcionarios que no integraron bien la averiguación. Se fue. Adrián Hernández Balboa dejó de ser delegado regional, dedicóse a su lugar, lo asumió Alfredo Peralta Alfani. Su renuncia, dijo Hernández Balboa, obedece a un nuevo proyecto político del que evitó abundar, pero que se sabe es la candidatura a la alcaldía de centro. No se descartó, Miguel Ángel Moeno no rechazó poder dejar su puesto en la coret por aspiraciones políticas. Arriba las encuestas de Morena en centro se dijo Octavio Romero tras el empate técnico que López Obrador advirtió entre él y Adán López. Legítima es la aspiración de diversos personajes de buscar la candidatura a la alcaldía de centro, expresó el Edil Humberto de los Santos que dijo respetará las críticas que le hagan. El PRD en el Congreso local se mantiene unido, pese al llamado de López Obrador para definir su militancia, ahora que Morena es partido político, aseguró la diputada Neida García. Recursos federales por 40 millones de pesos se invertirán en la primera etapa del proyecto de saneamiento de la Laguna de las Ilusiones, destacó la dirección local de la Conagua. Y es que ayer funcionarios de Conagua, el Ayuntamiento de Centro y el Congreso de la Unión recorrieron la Laguna de las Ilusiones. Si se ocupará la infraestructura existente en el Cuerpo de Agua, afirmó el Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, al referirse a los anteriores proyectos para sanear el vaso sin cal. El Senado aprobó en lo general el primer dictamen de un total de cuatro de las leyes secundarias en materia energética referente a la ley de hidrocarburos. Diez estados del sur sureste del país pondrán en marcha un plan regional de salud mental de prevención del suicidio. Cuauhtémoc Cárdenas se pronunció por que el gobierno de México elimine la visa a los pasaportes y permita libre tránsito a los centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. El empresario mexicano Carlos Slim propuso solo tres días de trabajo por semana, pero de 11 horas, y retrasar la jubilación a entre los 70 y los 75 años. Un avión de pasajeros de Malasia Airlines con 298 personas a bordo fue derribado sobre el este de Ucrania. Aquí en los deportes. En el ranking de la FIFA, México es superado por Costa Rica y los Estados Unidos. Luego de ser eliminados en la fase de grupos de la Copa del Mundo Brasil 2014, la selección de España continuará bajo el mando del seleccionador Vicente del Bosque. La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un comunicado diciendo que las sanciones de FIFA al jugador uruguayo Luis Suárez son excesivas y desproporcionadas. El arquero mexicano Guillermo Ochoa se mantiene aún sin equipo y las posibilidades de acceder a un equipo grande en Europa se van diluyendo. El Chicharito formaría parte de la lista negra de Luis Bancal, director técnico del Manchester United. En resultados de la Liga Mexicana de Béisbol, Monterrey ganó 5-1 a Tijuana, México cayó en Terrenosa 4-3, Lagunas derrotó 12-6 a Aguascalientes, Monclova ganó 9-6 a Saltillo, Campeche ganó 8-2 a Huacaca y Puebla derrotó 9-4 a Ciudad del Carmen. El Distrito Federal recibirá el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 2017 y la final de las Copas del Mundo 2014, eventos que contarán con la élite internacional de esa disciplina. Habría una orden de aprehensión contra el Canelo Álvarez por el delito de lesiones calificadas. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Ducatán, buenos días México.